Hubo que ir a una elección que nosotros considerábamos con una alta probabilidad de tener un triunfo producto de lo que se venía hablando y de la aceptación de la gestión del gobernador Silioto por todos los pampeanos y pampeanas. Y después, por supuesto, que eso hay que trasladarlo a la urna y en la urna entran en consideración tantas otras variables que tienen que ver mucho con lo territorial, pero también con esa satisfacción o no del votante. Y la insatisfacción es producto de que el salario no alcanza. Entonces, toda esa situación estructural macroeconómica obtuvimos un resultado positivo. Esto es lo primero que hay que analizar. Si no analizamos que es a partir de un triunfo, nos podemos llegar a equivocar si confundimos la situación victoriosa o no del domingo 14 de mayo. ¿Crees que va a haber un candidato o va a haber paso sí, paso no? Y la unidad siempre es lo conveniente. Pero hoy hay que contrarrestar los resultados de la unidad con los resultados de varios candidatos. Y entonces, en eso, hoy será un lindo debate para ver cuál es la estrategia del partido. Lo que nos conviene es un apaso para esa visión de cuántos votos saca una fuerza política y cuánto saca otra. Tenemos varias posturas, pero sí sabemos muy claro que si hay paso y hay dos, tres, cuatro candidatos, son más votos que saca el espacio político y entonces eso motiva una suma de votos que transforman en un espacio más votado. ¿Hay candidato definido? ¿O todavía...? No, no es un tema que se haya hablado todavía de candidato. ¿Candidato? No, no, no. Nosotros, identidad peronista, o mi nombre en particular, no es para tener una candidatura. Nosotros vamos a formar parte de la estrategia que se diseñe en el partido como lo que somos, una fuerza que suma, pero que suma en el objetivo. Y el objetivo hoy es aportar desde la provincia de La Pampa el granito de arena político para que se obtenga un buen resultado nacional. Si te lo piden, igual, ¿tampoco es una opción? No, no, no es una opción. No es una opción y en la política no se pide. En la política se busca y no es nuestra intención.